Hola mis hermanos como estan bienvenidos a un nuevo video aqui en el canal bienvenidos a un nuevo video de parche mi brother si eres nuevo aqui en el canal antes de seguir con este video revientelo a like si eres nuevo a mi canal te gusta mi contenido no estas suscrito suscríbete que me olvides muchisimo bueno mis hermanos estamos con un gran parche que ahorita esta muy muy activo muy muy de moda entre todos los aficionados a pez bueno mis hermanos estamos con el T99 patch 2024 la B15 todo completo ok les voy a explicar sobre este parche que es T99 patch ok es la base T99 patch te actualiza la base del juego osea vas a tener los logotipos vas a tener los ficheros mas actualizados pero bueno es la pura base del parche las face los kits las botas todos los mods tu los vas a ir añadiendo a tu gusto ok yo por ejemplo aqui le tengo este menú muy bonito le tengo tambien ya yo como ya tenia la B14 osea yo tu yo tengo la B14 este la B15 obviamente pero no ocupas versiones anteriores no ocupas ninguna versiones anteriores aqui ya viene la base actualizada vamos a poner aqui el cuadro mas pequeño yo por ejemplo hermanos ya le añadí el mod de face asi que muchos de mis jugadores tienen sus face reales vean nomas ahi esta que este mod yo lo descargue de la pagina de T99 patch asi que tambien los kits los kits mis brothers tambien asi que cuando tu cuando tu le metas el parche de T99 patch a tu pez 17 cuando lo metas yo te voy a enseñar ahi en el blog como poder tenerlo no quiero decir la palabra que empieza con la T luego la U no quiero decirla porque no quiero que Youtube la tome como mal asi que bueno pero no 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 es groseria no 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 es ninguna groseria yo ahi en el blog te voy a enseñar como poder añadirle añadirle el parche a tu pez asi que bueno al principio cuando tu le metas el parche no te asustes si no te aparecen las caras si no te aparecen kits no te no te asustes porque porque te lo vuelvo a repetir el T99 patch te actualiza nomas la base te actualiza nomas la base del juego osea los fichajes si vas a ver los fichajes todos actualizados todos muy todo muy muy completo y actualizado mi brother pero los mods como te digo los mods tu los vas metiendo poco a poco aqui esta una lista de reproduccion aqui en el canal estan muchisimos mods que les puedes meter al juego mod de botas de balones guantes para el portero redes césped nuevo ahorita te voy a dejar un gameplay de como tengo yo mi T99 patch con todos los mods bueno ahi vemos ahi esta el Barcelona con su equipacion la mas la mas nueva a ver bueno no recuerdo no no creo que era el año pasado creo que no le instalé el mod de las de las como se llama de los kits de esta temporada creo que no no se los instalé a ver no 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 se lo puse pero ahorita se lo pongo y les doy una demostración para que vean que que son los mas nuevos asi que bueno aqui le estoy dejando una imagen para que vean que aqui aqui ya ya le puse el mod es que no se lo puse antes de grabar el video aqui ya le puse el mod y ya me aparecen los kits vean nomas ya ya me aparecen los kits de esta temporada y las face pues ahi vemos las face y brothers eh bueno vemos las ligas aqui vamos a ver las ligas que vienen la liga inglesa la vemos que viene la segunda de Inglaterra completa la liga one la segunda división de Francia liga italiana la segunda de Italia la Eredivisie la liga española la segunda división de España la liga de Portugal Bundesliga eh otros equipos europeos campeonato de Brasil me van a preguntar mucho la liga argentina aqui les voy a poner una review rapidamente para que ustedes vean si viene completa o no porque la verdad pues desconozco un poco la liga argentina ahi ustedes van a ver si viene actualizada o si viene muy desactualizada esto ustedes lo 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 aqui lo van a ver y ustedes ya me dicen tío albert viene si viene actualizada tío albert la verdad no viene actualizada ahi vemos ahi ustedes vean liga chilena viene la viene la mls viene la mls y vemos otros latinoamericanos ahi vemos para la copa libertadores vienen equipos de tambien de la liga mx vean nomas viene la liga mx hermanos ahi vemos la liga mx y ven ahi vemos todo muy muy completo hermanos asi que si tu eres nuevo y quieres tener tu tu pez 2017 a este a este año esta es tu mejor opcion es para peces de bajos recursos brothers eh vamos rapidamente a vamos a la a la pagina a la pagina de los brothers estos de T99 para mostrarles algo y pues les voy a dejar un gameplay para que vean como tengo yo mi mi pez 2017 con el T99 patch asi que hermanos ahorita nos vemos ok brothers aqui estamos en la pagina de T99 patch y bueno nosotros aqui vemos que dice pez 2017 patch aqui hice mods y aqui estan todos los mods que tu puedes ahi meterle a tu juego vemos ahi todo face, tatuajes, kits, estadios, adboards, scoreboards, botas, guantes para portero, balones de todo ahi esta y aqui te dejan todo muy muy bien ahi explicado todo muy bien ahi ordenado y bueno esto es lo que les queria comentar asi que vamos a ver una un gameplay para que veas como tengo yo mi pez de hermoso y bueno hermanos eh hasta aqui voy a dejar este video asi que antes de terminar este video revientelo like si eres nuevo a mi canal te gusta mi contenido no se has suscrito suscríbete que verás muchisimo yo los dejo con el gameplay hermanos y nos vemos en el vlog hasta luego hola que tal amigos saludamos a todos los que estan siguiendo esta transmision para vivir otra jornada llena de futbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego señoras, señores esto es Roma ante Udinese disfrutando estamos con todos ustedes y junto a Fernando Niembro vamos a brindarle todos los detalles de este tremendo partido amigos soy Mariano Klos ¿como te va Mariano? la verdad una alegría de estar aqui ante un acontecimiento de este tamaño Roma esta teniendo una seguimisa importante de partidas es una etapa en la que empiezan a entrar en juego las rotaciones porque las lesiones y el cansancio pueden ser determinantes allí hay muchas cabezas relamiéndose en el área vamos a ver a quien encuentra no puede mas no podía llegar nunca tiene la pelota por el sector izquierdo a ver que intenta pasa al medio no llega nadie ese balón y se diluye la jugada vuelve disculpándose con su compañero por ese mal centro abre muy bien la defensa con este pase la juega profunda ahí va oportunidad de gol saca el pelotazo largo de un lopo busca lastimar desde la derecha con esa corrida ahí lo tiene pegale gol definió magnífico así sí 3